En un App Store, esto es el App Store de Sol No me podéis decir que tengo que pedir el copyright y los derechos de imagen porque se ve borroso Estamos en un iPad, vale, y pone que... O sea, estamos, vale, tal cual en Apple.com Nos hemos metido a ver los iPhones Sí, sí, estamos en el App Store de Sol Y pone, si os fijáis, vale, el iPhone 6 Plus, el iPhone 6, el iPhone 5S y el iPhone 5C Mirad cuánto cuestan los putos dispositivos El iPhone 5C, vale, es gratis Es gratis Es gratis El iPhone 5S cuesta 99$ Pero es que el nuevo, el iPhone 6, cuesta 199$ Y se puede comprar Tú, que la vas a comprar, a ver si os da luego gratis Hostia, buy now tío, gratis tío ¿Es fallo de la página o qué? No, me la suda tío Dame, 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 quiero gratis Buy now, buy now No, no tira o qué? Compra, tío, ah, está, está O se les ha caído No, hijos de puta, a ver si le digan How to buy Tú, vamos, que coño comprarlo aquí Que estamos en el App Store, ¿vamos a pedirles uno? Sí, sí, sí Que soy tú